INDESA presenta sus próximos cursos del mes de noviembre. Curso Taller en Rectificación de Áreas, inicio 3 de noviembre. En este curso conocerás el procedimiento legal y técnico para rectificar áreas y linderos. Curso de Actualización en Tributación Inmobiliaria, inicio 5 de noviembre. Conocerás la renta de segunda y tercera categoría, su bancarización, los impuestos locales y el rol del notario. Curso Taller de Argis Aplicado al Catastro, inicio 9 de noviembre. En este curso desarrollarás las capacidades y conocimientos de los sistemas de información geográfica. Curso Especializado en Titulación de Periodos Informales, inicio 13 de noviembre. Aquí conocerás los distintos procesos de formalización en COFOPRI y las últimas modificaciones. Curso Especializado en Habilitaciones Urbanas, inicio 14 de noviembre. Aprenderás el proceso desde cero y se enfatizará el nivel municipal, los requisitos y observaciones frecuentes. Curso de Actualización en Derecho Registral Inmobiliario, inicio 17 de noviembre. Conocerás el procedimiento para sanear y rectificar inmuebles urbanos y rurales. Curso de Actualización Argis, 23 de noviembre. En este curso aprenderás a relacionar el catastro y los sistemas de información geográfica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!